Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos este vivo de esta nueva serie que tiene que ver con ejercicios de vida. ¿Qué se me ocurrió cuando pensé en los ejercicios de vida? Pensé en cómo podía ofrecerles herramientas prácticas, fáciles y divertidas. Nosotros ya hemos hecho el año pasado terapia en vivo. Terapia en vivo era un poco explicar cómo funciona la mente, nuestros dos hemisferios y cómo hacer para que eso sanara heridas de vida. Perdón, pero en ejercicios de vida lo que tengo ganas de ofrecerles son ejercicios que son muy cortitos, que son muy creativos, que se trabajan con la visualización creativa, que es aquella posibilidad que tenemos de imaginar cosas y a partir de la imaginación de cosas, observar cómo simbolizan rasgos que tienen que ver con cosas que están guardadas en lo profundo de nuestro inconsciente y que tienen muchas ganas de salir. Hola a los que se van sumando, bienvenidos a todos. ¡Qué amor! Me alegro mucho que este regalo lo aprecien. Van a ver que se van a divertir mucho y la idea es como ir repitiéndolos a lo largo de este año. Recuerden que yo les hablaba que este año tiene que ver con un año donde empiezan a vislumbrarse pequeñas oportunidades, donde empiezan a sucedernos como humanidad cosas nuevas en este renacer, según la charla que hemos hecho con Guido el domingo pasado, esta sensación de renacer a algo diferente, algo nuevo. Y en esto diferente viene concebido este ejercicio de vida, que son prácticas. Cada vez que hagamos una de estas prácticas voy a regalar una información diferente. Por ejemplo, la de hoy se trata de la fuente. Vamos a hacer todo un ejercicio de visualización, nos vamos a encontrar con una fuente de vida, con una fuente de la juventud y vamos a ver a partir de todo ese trabajo de relajación y de visualización cuál es la información que podemos sacar. Para esto quiero contarles un poco cuál es la diferencia entre lo descriptivo, lo que clasifica el hemisferio izquierdo y lo que hace el hemisferio derecho, que es el que contiene los archivos de la cache, o sea de las vidas que ha vivido nuestra alma en diferentes momentos de su existencia. Cuáles son las emociones que se guardan allí desde lo traumático, desde lo vivencial en nuestro pasado de esta encarnación y también como los códigos de sueños. Cuando soñamos también esta información habita el hemisferio derecho y genera a modo de metáfora o de simbolismos cosas que hoy vamos a empezar a rescatar para hacerlas como información de nuestro aquí y ahora. Recuerden que yo siempre voy a la información del hemisferio derecho pero para vivir bien hoy, no para estar repasando el pasado y volver a heridas que no sané sino ir al pasado en el caso de terapia en vivo que lo hemos hecho durante todo el año pasado y está en mi IGTV o en mi canal de youtube que se llama Claudia de Angelis donde lo que hacíamos era sanar heridas. Ahora lo que vamos a hacer es decodificar información que está en el hemisferio derecho que está ahí vívida latente y que no la entendemos. Parte de este no entender son los sueños y parte de este no entender y decodificar en esta oportunidad son simbolismos, son metáforas que vamos a provocar con este ejercicio donde los voy a ir guiando paso a paso y donde a partir de lo que me va sucediendo en el ejercicio vívido, en esta visualización que vamos a recrear juntos, que vamos a imaginar, que vamos a inventar, van sucediendo cosas y voy viendo imágenes y entonces a partir de ahí tengo un montón de información sobre mí misma y mí mismo en este aquí y ahora, en esto que me está sucediendo en mí hoy. Así que bueno, el hemisferio derecho, mi fascinación absoluta por este trabajo que hago desde ya hace muchas décadas, tiene que ver con donde considero que está guardada la sabiduría. Nosotros tenemos el conocimiento que se archiva y se guarda en el hemisfero izquierdo, me pongo a estudiar, leo un libro, me entero de alguna noticia, entonces yo lo que hago es abrir mi archivero del hemisfero izquierdo como si fuera esos viejos archiveros de metal y abro carpetas. Entonces bueno, hay una carpeta que se llama geografía y otra carpeta que se llama psicología social, hay otra carpeta que se llama archivos de mis conductas y mis patrones racionales hasta aquí. Y después tenemos otro mundo en el hemisfero derecho que es una caja de Pandora donde no hay tiempo ni espacio, donde todo está al mismo tiempo y en diferentes dimensiones cruzadas, donde las cosas no tienen lógica, donde puede haber una persona que nació en China con ojos redondos y su te es oscura con cuerpo de manzana verde. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Esto es una locura. Ese es el código y ese es el lenguaje alocado del hemisferio derecho. Es el mismo lenguaje que nos acompaña durante los sueños, cuando estamos durmiendo en una frecuencia muy muy profunda que se llama delta, que es una frecuencia muy lenta. Y entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es bajar un poco las frecuencias, es ahondar y navegar entre una frecuencia que se llama alfa, que sería la primer frecuencia más lenta después de esta que estamos compartiendo, que es la frecuencia beta. Y entonces a partir de ahí lograr abrir portales diferentes, comenzar a abrir. Gracias a los que están saludando y mandando corazoncitos, me encanta, porque sé que estamos haciendo un equipo y estamos jugando, jugando. Esto va a ser un juego creativo que tiene que ver con las prácticas de vida. Y bueno, y en esto que les decía, en este hemisferio derecho, en este lenguaje tan particular con que nos habla el inconsciente, poder entender desde un lugar bastante diferente y bastante lejano a la lógica y a lo lógico-matemático, poder entender que hay un montón de simbolismos y hay un montón de metáforas que adquieren un gran significado en nuestras vidas y ejercicios de vida, que son ni más ni menos que prácticas de vida de nuestro aquí y ahora, nos va a permitir empezar a entender cómo nos habla el inconsciente, qué nos dice y cómo podemos encontrar un lenguaje en común. Así que bueno, va a ser interactivo. Quiero que estos ejercicios realmente sean de ahí y de vuelta. Entonces, el principio de este ejercicio va a ser, bueno, una cierta respiración para empezar a encontrarnos con nosotros, para bajar frecuencia, para salir un poquitito de la escena que venimos trayendo en nuestro diario vivir hasta este instante y después lo que vamos a hacer es un ejercicio de visualización, los voy a ir guiando paso a paso en un montón de escenas que vamos a ir imaginando. Yo puede ser que les proponga una escena, pero puede ser que el inconsciente de ustedes y la imaginación de ustedes les ofrezca otra escena. Lo que quiero es que sigan lo que ustedes están viendo, porque lo que ustedes están viendo es información que viene directo del hemisferio derecho de cada uno de ustedes. Y acá lo más importante es rescatar la sabiduría que ustedes tienen dentro. Después voy a ir acompañándolos en esta ejercitación, en esta visualización, en esta imaginación. Recuerden que esto es un juego y los voy a ir haciendo entender y entrar cada vez más profundo en este escenografía, este escenario, este mundo que les voy a ir regalando y donde los voy a ir invitando. Y ustedes van a ir avanzando en ese mundo y de repente se van a encontrar con algo. Y eso es lo que nosotros vamos a decodificar. Y a partir de allí voy a hacer que ustedes se hagan ciertas preguntas, que ustedes perciban qué es lo que sucede en ese lugar y después volver con toda la información que trajeron desde ese lugar. Y ahí es donde vamos a poder generar un intercambio, donde ustedes me van a poder preguntar. Es breve lo que se puede escribir aquí. Tiene que ver con el mensaje que yo pueda leer, pero está abierto el intercambio, está abierto el ejercicio. De hecho ahora pueden preguntarme lo que quieran, porque quiero que sea interactivo, porque la idea de esto es plantear un juego. Así como terapia en vivo fue algo donde yo explicaba un cierto tema y después hacíamos un ejercicio que tenía que ver, era terapia en vivo, no era terapéutico para que pudieran sanar algo de su propia historia. Aquí podemos hacer un intercambio de ida y vuelta en las preguntas que ustedes puedan tener para que yo pueda guiarlos y decirles, bueno, si se trata de esto. Ya más o menos expliqué de qué se trata el ejercicio. El ejercicio no es muy largo, van a ser cálculos que entre 15 o 20 minutos, pero van a ver que después que ustedes vuelvan con la información, va a ser como volver de un sueño estando despierto todo el tiempo y van a poder tener toda esa información muy a flor de piel, muy al alcance de la mano y van a poder sorprenderse de cómo viene la información cuando le abrimos esa ventanita al hemisferio derecho, al inconsciente y el inconsciente enseguida, muy fascinado, les empieza a regalar a modo de simbolismos un montón de información. Entonces, dicho todo esto, creo que fue como súper clara la idea de qué se trata este ejercicio de vida. Vamos a estar transitando un año no tan crudo y tan extremo como el año pasado, pero sí va a ser un año de salir y de volver a entrar en este encierro, en esta cuarentena más habilitada y menos habilitada. Hoy me están escuchando personas del hemisferio norte y del hemisferio sur, con lo cual siempre intento hablarles a todos y entender que se multiplican las realidades. Algunos ya están en cuarentena absolutamente cerrada en el hemisferio norte, en varios países y muchas ciudades y aquí nosotros en el hemisferio sur todavía tenemos ciertos permisos, no en cambio en Brasil, que en muchísimas ciudades están totalmente en lockdown de nuevo, pero bueno, la idea es ir viviendo realidades y en estas realidades que vivimos en muchísimas ciudades del mundo, donde estamos hoy en este vivo juntos, inclusive en el mismo instante de esta magia que tienen las redes. Nos podemos entender, tenemos que pensar que va a haber un fenómeno y en eso lo voy a repetir muchas veces este año, que tiene que ver con entender de qué se trató el año pasado, entender que durante el año pasado morimos, se murieron un montón de aspectos nuestros, se murieron un montón de vínculos, se murieron un montón de maneras de ver nuestra profesión y nuestro trabajo y que a su vez cuando algo muere, automáticamente mientras algo va muriendo, algo va renaciendo al mismo instante y nosotros lo que vamos a agarrar y a tomar es esta corriente de nacimiento y vamos a entender que es un año donde nos van a regalar pocas, muchas y muchísimas oportunidades y la idea de prácticas de vida, de ejercicios de vida con el que vamos a jugar bastante, yo calculo que lo haré una vez cada 20 días, una vez por mes, es ir regalándoles pequeños ejercicios que lo que hagan es entrenar el hemisferio derecho. La idea es que este ejercicio les va a dar una cierta información y va a ser muy simpática y muy enriquecedora, pero lo que más me interesa a mí es formar un ejercicio, formarlos en el ejercicio del entrenamiento del hemisferio derecho. Va a ser un año también donde les voy a regalar meditaciones nuevas que sigan en la tesitura de otras muchas meditaciones que hemos hecho que están en este Instagram, que están también en mi canal de YouTube, que tienen que ver con bajar los niveles de estrés y permitirle al hemisferio derecho un cierto protagonismo para que pueda conectar con el hemisferio izquierdo y lo que nos devuelva instantáneamente sea bienestar, armonía, equilibrio y entendimiento. Entonces este ejercicio que vamos a hacer juntos hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con un entrenamiento donde ustedes entiendan que acceder a la información del inconsciente es posible, que durante muchísimas décadas la psicología tradicional y el psicoanálisis nos ha dicho que sólo se podía acceder al inconsciente por ciertos lapsus o por ciertos momentos entre la vigilia y el sueño. Y hoy yo, que soy una rebelde, como buena pisciana, una persona que rompe las viejas formas y está muy atenta a lo nuevo y está muy atenta a lo que sucede en el aquí y ahora y está muy atenta a las oportunidades. Quiero entrenarlos, quiero regalarles esta mirada que tengo donde el inconsciente se puede abrir desde ventanitas, que va a ser lo que hagamos hoy, y desde grandes portones, que es lo que hacemos a través de terapia en vivo. Tenemos hoy herramientas para acceder al inconsciente en un estado que no necesariamente sea el sueño o ciertos lapsus o cierta interpretación que nos haga alguien con respecto a nuestros sueños. Porque así como he dicho ya en algún vivo del año pasado, especialmente en el que dice terapia en vivo que se trata de los sueños, ahí explico cuál es la información que contiene el inconsciente y cuál es la variedad de esa información. No lo voy a repetir porque allí tienen la información y así no hacemos esta introducción tan larga, pero entender que el hemisferio derecho es el que contiene la sabiduría y por ello las respuestas a muchos de los conflictos que tenemos hoy. La respuesta a muchos vínculos tóxicos que no nos están sirviendo, que nos están dañando y del cual no nos podemos despegar. Y toda esa información la tenemos al alcance de la mano. Hay que aprender a decodificarla porque no es sencilla, porque todo lo que sea metafórico o un símbolo es difícil de identificar, difícil de traducir, pero este ejercicio y esta propuesta de hoy se trata de eso. Se trata de un ejercicio muy sencillo donde empezamos a preguntarnos qué quiso decir, qué fue lo que me apareció cuando vi esta u otra cosa. Y entonces es importante entregarles este entrenamiento muy sencillo, muy fácil, para que después ustedes lo recreen con lo que ustedes tengan ganas. El tema de hoy es la fuente, es la fuente de la juventud. Vamos a comenzar. Recuerden que a lo largo del ejercicio que vamos a hacer, que no va a ser muy largo, pueden escribirme y que cuando ustedes abran los ojos, que yo los haga volver, pueden escribirme y vamos a hacer un preguntas y respuestas para poder devolverles, hacerles una devolución para que puedan sentir que el ejercicio que hicieron los pudo haber enriquecido y de tal o cual manera exactamente y puntual. Entonces vamos a comenzar a cerrar los ojos, se van a poner siempre en un lugar cómodo. Recuerden que es importante darle relax al cuerpo físico, al cuerpo materia que tiene tensiones, que tiene contracturas, que se contrae porque se tiene que erguir para llevarnos, para hacernos caminar, para hacernos sentar. Y ahora lo que le vamos a regalar al cuerpo es calma, para ello vamos a cerrar los ojos. Siempre que cerremos los ojos y comencemos a respirar, la respiración nos va a comenzar a recorrer, va a recorrer ese cuerpo físico y vamos a empezar a sentir el aire entrando por el interior de nuestra nariz, garganta, pulmones, sintiendo cómo se expande el pecho y cómo se contrae suavemente al exhalar. Vuelvo a hacer una inspiración, intento que sea ahora un poco más larga, agregándole uno o dos tiempos a la respiración anterior, acompañando el recorrido de este aire en el interior del cuerpo, dejarlo recorrer y volver a exhalar. Toda la atención la llevo a la respiración, a la inhalación y a la exhalación. Ese es todo mi foco de mi mente en este momento, está puesto en la respiración, en la sensación que tiene mi cuerpo y en la voz que están escuchando en este momento. Mi voz pausada, que tiene una cierta cadencia, observo como escucho esa voz, como entra mi voz al interior, como va sintiéndose mi cuerpo, mientras hago ahora una inspiración aún más profunda. Siento como se ensancha mi cuerpo, como va conteniendo todo este aire que voy recibiendo, lo retengo por dos tiempos y ahora hago una exhalación fuerte por boca. Ahora, suelten el aire, suéltelo con fuerza, más, 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 van a sentir que el estómago casi se pega a la espalda, sientan que siguen, 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 siguen exhalando, hasta que todo eso se tensione de vacío y una vez que vaciaron por completo, comienzan a inspirar y a exhalar de manera amable, al ritmo que ustedes sientan cómodo. Vuelven a inspirar y a exhalar de manera amable, sintiendo el cuerpo cómodo. Y ahora vamos a concentrarnos rápidamente en el cuerpo, van a observar la sensación que tienen sus pies y sus piernas, imaginan que pueden llevar el aire hasta allí, cuando van exhalando, pies y piernas comienzan a relajarse, a aflojar la tensión, a dejarse caer, y allí mi atención se va a disponer a ir hacia las caderas, zona lumbar y bajo vientre. Inspira, llevan la tensión a esa parte del cuerpo, observan la sensación, y al exhalar, toda esa franja de zona pélvica y lumbar, comienza a aflojarse con la exhalación, sienten como el cuerpo se relaja, se afloja, se deja caer, siguen exhalando suave y amablemente, desprendiendo la conciencia de esa zona del cuerpo, dejando que el cuerpo llegue a un estado de relajación, para volver a inspirar y llevar el aire a la zona media del torso, se ensancha el tórax, toda la zona de las costillas, se ensancha el pecho hacia adelante, y al exhalar empiezan a aflojar la zona de la espalda, centro del torso y el pecho. Inspiran una vez más, se ensanchan el tórax, sueltan el aire, y empiezan a sentir como esa zona se contrae, y en el momento en que se contrae, se lleva la tensión de la zona del tórax, y de la zona media de la espalda. Ahora inspiro bien profundo, llevo el aire hacia la garganta y la zona alta del torso, siento como se infla mi zona superior, y al exhalar, junto con la exhalación, empiezo a liberarme, de la tensión que lleva la zona alta de mi torso, y mi tórax, la garganta, la zona de trapecios, hombros, zona de homóplatos, se va liberando, se va aflojando, se va descargando de tensión, y contracción. exhalo y voy liberando la tensión de esa zona del cuerpo, vuelvo a inspirar en la zona alta de mi torso, lleno de aire la parte alta, en varios tiempos, y al exhalar, empiezo a aflojar de nuevo mi zona alta, hasta lograr descontracturarme, descontracturarme, distender, volver laxa y relajada, toda la zona alta de mi torso y mi cuello. por último ahora, inspiro bien profundo, imaginando que puedo llevar el aire al interior de mi cabeza, observo como un recipiente, si tiene mucho contenido, y al exhalar, abro un tapón a la altura de mi nuca, un tapón rojo y enorme, que comienzo a visualizar, y empiezo a desenroscar, y en el momento en que exhalo, el aire empuja, empuja a vaciar todo lo que está dentro de ese recipiente, vaciando por completo mi cabeza. ejercicios de vida, se trata, para los que se unieron ahora, en una herramienta, para comenzar a ejercitar la posibilidad que tenemos, de entrar a la información que tenemos en el hemisferio derecho, y en nuestro inconsciente, para generar una unión entre hemisferios, y así un ejercicio que nos dé más armonía, nos potencie las capacidades infinitas que tiene nuestra mente, y nos traiga bienestar. Volvemos a ser una inspiración profunda, en este recipiente, en esta cabeza, que observamos como si fuera un contenedor, y cuando entra el aire, empuja, empuja, y saca todos los pensamientos contaminantes, todas las ideas preconcebidas, mandatos, tener que, deber ser, se vacían y se limpian, con esta exhalación, hasta que sienta que ese recipiente, queda vacío, despejado, limpio. Última inspiración y exhalación, dirigida al interior de mi cabeza, llevo el aire, hago recorrer, que empuje mis pensamientos viejos, mis ideas limitantes, mis pensamientos viejos y obsoletos, y expulso en el momento de la exhalación, todo esto viejo, todo esto que ya no quiero, los mandatos, lo limitante, las normativas, los decretos y los dejo salir. Y en esa última exhalación que estoy haciendo, voy a imaginar mis pies en un sendero, observo atentamente mis pies, si están calzados, si están desnudos, si llevan algo puesto, de qué material está hecho ese sendero, observen el color, observen los elementos, vamos a comenzar a andar, van a sentir paso a paso, el contacto de sus pies en ese sendero, por el momento la mirada enfoca los pies, y enfoca el sendero, es una mirada cenital, observan solamente eso, y se observan, como ponen en marcha, paso a paso el andar, observan si la parte de abajo, lleva alguna ropa, de a poco la mirada se va abriendo, llevan la mirada hacia la derecha del sendero, y observan qué es lo que hay, es importante que vayan recordando, lo que van viendo en cada punto, a donde los voy acompañando y guiando, observen entonces hacia la derecha, llegando hasta el horizonte, qué es lo que hay, cómo se ve, y qué sensación, les trae observar esa parte, del costado derecho del sendero, donde están transitando, y en el que están andando, ahora van a bajar la mirada, van a volver a ver, sus pies andando, van a observar hacia la izquierda, qué es lo que se ve, qué es lo que hay, de a poco van a ir alargando la mirada, hacia la izquierda, observando, si es lo mismo que el lado derecho, o si es distinto, o si es distinto, qué sensación les da, un lado y el otro, si se ven cosas diferentes, si les dan una sensación distinta, ahora van a volver a poner atención en el camino, van a levantar la mirada hacia adelante, y van a observarse caminar siguiendo la línea del sendero, viendo si es recta, sinuosa, si dobla para algún lugar, y en el momento donde estén andando y transitando ese sendero, van a observar qué sienten en este instante, están andando ese sendero, y viene una sensación interna, les surge una emoción, o emociones, y les dan el lugar de observarlas, de sentirlas, se van a preguntar si quieren seguir la marcha, si se quieren detener, o tal vez sentarse en algún lugar de ese camino, y van a comenzar a preguntarse, cuánto tiene que ver ese camino, con lo que vienen sintiendo en el último tiempo, van a observar a partir de la sensación, de esta respuesta, de si tienen ganas de seguir andando, si tienen curiosidad por seguir avanzando, o si tienen cierto cansancio, y necesitan detenerse o sentarse, esto va a ser directamente en relación, a lo que vienen sintiendo, este último tiempo, van a respetar, lo que tengan ganas en ese camino, algunos se van a quedar sentados, otros parados, es importante para ustedes, que respiren profundo, y recuperen el aire y las ganas, y se acompañen amablemente, a seguir andando, y va a haber otros, que tengan ganas, de acelerar un poco la marcha, en este momento, cada uno de ustedes, va a hacer durante unos minutos, lo que verdaderamente siente, en el momento, en que están decidiendo, hacer lo que sienten, en este instante, se están respetando, están tomando conciencia, de este instante en sus vidas, de este aquí y ahora, dándose la oportunidad, de resetear, y de llevarse, a un punto presente, la posibilidad, de detener la inercia, que traían, y de lograr, calma, y tranquilidad, según lo que estén haciendo, quiero que empiecen a observar, lo que siente el cuerpo, tomen mucha conciencia, ya sea que estén sentados, parados, detenidos, o andando, quiero que observen, lo que les está diciendo, y mostrando el cuerpo físico, sean conscientes, de todo el proceso interno, y quiero que ahora vean, si eligen, seguir en el mismo ritmo, o quieren llevar el ritmo, a algo más, agradable, donde se sientan, aún más cómodos, van a hacer lo que necesiten, para que el cuerpo, se encuentre ahora, más cómodo, siempre acompañando, de respiración profunda, consciente, son todas herramientas, que nos devuelven, a este instante, a este presente, a donde podemos, potenciar nuestra plenitud, y ahora, todos juntos, vamos a comenzar, a movernos, algunos van a tener, menos ganas, pero, de a poquito, vamos a ir incorporándonos, los que venían, muy acelerados, vamos a bajar, un poquito la marcha, los que estábamos parados, vamos a empezar, a mover suavemente, las piernas, porque vamos a encontrar, un lugar, muy importante, que es un regalo, a donde los quiero llevar, que es, la fuente de la vida, pero tenemos que, dirigirnos, hacia esa fuente, así que necesito, que, juntemos ánimo, juntemos ganas, y empecemos a caminar, vamos a ver un monte, vamos a ver, una suerte de, una cantidad de árboles, que están todos juntos, lo van a ver, en ese sendero, donde venían andando, van a levantar la mirada, y cuando vean ese monte, el monte es un grupo, de árboles, que están todos juntos, y que guardan, en el claro, de ese pequeño bosque, de ese pequeño monte, esta fuente, a la que vamos, en búsqueda de, a encontrar, qué es, lo que nos viene a mostrar, cuál es el reflejo, que nos quiere regalar, y qué nos quiere decir, con eso, vamos a entonces, a marchar, y a dirigirnos, hacia ese monte, voy a contar, de cinco a uno, cuando diga uno, vamos a estar inmersos, en ese monte de árboles, en ese bosque, pequeño, de árboles, pero es importante, que seamos muy conscientes, de la marcha, que llevamos, hasta llegar allí, cinco, que sea una marcha amable, que siga yo, muy consciente, de mi respiración, de la sensación, que tiene el cuerpo, cuatro, y que sepan, que ustedes tienen, la magia, de llegar a ese, monte de árboles, a ese pequeño bosque, donde está nuestra fuente, de una manera, casi mágica, no necesariamente, tiene que ser, con el paso a paso, pueden volar, pueden suspenderse, o pueden hacer, que un paso, valga por cien, quiero que utilicen, esa magia, tres, para acercarse, a ese pequeño bosque, a ese monte, de árboles, que oculta, nuestra fuente, de la vida, nuestra fuente, de la juventud, nos vamos dirigiendo, y seguimos, avanzando, hacia allí, que lo tenemos, cada vez más cerca, dos, comenzamos a ver, de qué árboles, está comprendido, cómo se conforma, ese pequeño bosquecillo, ese pequeño monte, de árboles, observamos cada árbol, observamos cada verde, observamos el cielo, qué momento del día es, y nos vamos a dirigir, al momento, donde estamos, en el límite externo, de ese bosquecillo, de ese monte, uno, vamos a observar, ahora, los troncos, de los árboles, periféricos, vamos, vamos a mirar, hacia arriba, y vamos a observar, las copas, de los árboles, que tenemos, frente a nosotros, y vamos a escuchar, ahora, el sonido, el sonido, de esas hojas, que se van moviendo, con una suave, brisa, y vamos a sentir, la brisa, en nuestro rostro, despierten, el olfato, observen, si ese bosquecillo, tiene un aroma, particular, si ese lugar, tiene un aroma especial, y comiencen, a dirigirse, para internarse, en ese pequeño bosque, que está muy, muy lleno de luz, y que a unos pocos pasos, nos vamos a encontrar, con esta fuente, en el centro, vamos a comenzar, a escuchar, el sonido, del agua, de esa fuente, seguimos avanzando, hacia el centro, de ese monte, de ese bosquecillo, pero le damos, mucha atención, al sonido, del agua, vamos a avanzar, y vamos a comenzar, a ver, esa fuente, enfrente, a nosotros, vamos a ver, qué nos hace sentir, ahora, y vamos a tomar, registro, de lo que nos hace sentir, el ver, a esa fuente, frente a nosotros, registren, cada emoción, que están sintiendo, ahora, se van a ir acercando, voy a contar, voy a contar ahora, de tres a uno, y cuando diga uno, van a estar con el rostro, mirando, el espejo de agua, que genera esa fuente, y van a poder ver, el reflejo, que les devuelve, pero solamente, cuando diga uno, así que comenzamos, tres, vamos acercándonos, ya mucho más, a la fuente, escuchamos los sonidos, con mucha más fuerza, sentimos la frescura, de esa fuente, en frente nuestro, dos, nos paramos, en el borde, de la fuente, para disponernos, a bajar nuestro rostro, y para ver, el reflejo, en ella, ahora, uno, observamos, qué reflejo, nos devuelve, lo que ves, es lo que ven, no cambien, lo que están viendo, observen el reflejo, como venga, y observa, observen, qué es lo que están viendo, si les genera, un impacto, cuál es la sensación, que les está, provocando, generando, observen, la imagen, que están reflejando, en esa fuente, y empiecen ahora, a sentir, cuáles son las emociones, que se están generando, adentro de ustedes, con esta imagen, que están viendo reflejadas, observen, las emociones, que están sintiendo, obsérvense, frente a esa fuente, y observándose, abrazados, por ese entorno, no solamente, están viendo, su reflejo en el agua, sino que están sintiendo, ahora la presencia, de ese abrazo, que les está generando, ese pequeño bosque, ese pequeño monte, de árboles, generando, un espacio, donde ustedes, están, abrazados, contenidos, cuidados, van a ser, van a ser, bien consciente, esta sensación, van a ser, bien consciente, ahora van a, poner sus manos, en el agua, y van a, echarla, sobre su cara, refrescando, refrescándose, las veces, que necesiten, esta es un agua sanadora, es un agua muy especial, pueden también beberla, y sentir, la suavidad del agua, entrando, por la boca, y la garganta, sanando, el lugar del cuerpo, que necesiten, ser sanado, recuerden, que esta es, una fuente de vida, esta es, la fuente de la juventud, y van a beber, amorosamente, ese agua, sanadora, que va a ir recorriendo, el cuerpo, hasta el lugar exacto, que necesite, suavidad, que necesite, sanarse, que necesite, armonía, equilibrio, balance, van a sentir, la frescura, en el rostro, pero también, van a sentir, la suavidad interna, cuando empiecen, a observar, como recorre, ese agua suave, hasta el lugar, del cuerpo, que necesite, recibir, esa sanidad, recibir, esa energía, energía, inspire, bien profundo, exhalen, bien profundo, es una manera, de, hacer, que esa energía, que está entrando, al cuerpo, se sedimente, habite, ese lugar, del cuerpo, que está, necesitando, ser sanado, ahora, van a abrir, de nuevo, los ojos, y van a observar, de nuevo, el reflejo, de sus rostros, en el agua, es el mismo, que antes, o cambió, ¿cuál es la sensación, que les da, el reflejo, que están viendo, en este instante, ¿cómo se sienten? ¿cómo se sienten? una vez, que recuerdan, las sensaciones, y lo que les generó, voy a comenzar, a contar, de uno, a cinco, vamos a ir, alejándonos, de la fuente, uno, hacemos, una última respiración, bien grande, si quieren, pueden, tomar otro sorbo, de agua, de esa fuente, de la vida, dos, agradecer, a la fuente, agradecerse, a ustedes mismos, e ir alejándose, tres, van a ir, saliendo del bosque, van a ir, de nuevo, al sendero, van a ir, volviendo, a sus cuerpos, cuatro, van a respirar, con los ojos, cerrados, en ese sendero, entendiendo, que vuelven, al aquí y ahora, al lugar, donde estaban, habitando, antes de irse, pero ahora, con toda esta sanidad, con esta, toda esta información, y este agua fresca, y sanadora, con la que están volviendo, al aquí y ahora, y abren los ojos, cinco, bueno, voy a reflexionar, un poquitito, sobre algunas cosas, que vivimos, en este ejercicio, y mientras tanto, pueden ir escribiendo, hacer preguntas, cortitas, como para que yo, tenga la posibilidad, de responderles, de alguna pregunta puntual, que hayan tenido, el ejercicio, pero primero, quiero explicarles, que todos estos ejercicios, de vida, que vamos a hacer, focalizan, hacen foco, en el momento presente, que es el momento, donde nosotros, nos aliviamos, de estadios, de ansiedad, o de depresión, o de miedos, ¿por qué? porque la mente, se ubica en un presente, y cuando está ubicada, en un presente, nosotros tenemos, la posibilidad, de que los hemisferios, en este caso, se empiecen a conectar, y empiecen, a retroalimentarse, generando, ya de por sí, un equilibrio, no solamente, en nuestro cerebro, sino que automáticamente, en nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, y nuestro cuerpo físico, entonces, tener un equilibrio, entre hemisferios, es absolutamente, hacia donde tenemos, que apuntar, hoy, y el resto, de nuestras vidas, porque tiene que ver, con la mayor posibilidad, y capacidad, que tengamos de vivir, en el aquí y ahora, en el presente, que es el momento, donde, mejor podemos encontrarnos, y más, podemos potenciar, a partir de detener, este pensamiento, loco del hemisferio izquierdo, y que las posibilidades, vengan a nuestra vida, en vez de tener, que estar buscándolas, un placer, Karina, me encantó, que te gustara, Guadalupe, la meditación, más que una meditación, va a ser un ejercicio, donde ahora, yo les voy a dar, algunos tips, de cosas, que han podido lograr, y vas a ver, que se va a volver, como muy creativo, y muy divertido, acá, dicen que bueno, sintieron la necesidad, de pasar el agua, por el rostro, pelo y todo el cuerpo, que puede ser, bueno, lo que quiere ser, en este caso, es que cuando vos, te inundaste, de todo ese agua, le llevaste sanación, a lo que vos estabas, trayendo ahora, a tu vida, porque, ese agua es sanadora, por eso también, se los hice beber, y por eso también, les regalé, un lugar, donde ustedes pueden ir, cada vez que quieran, llevar sanidad, salud, a alguna parte, de sus cuerpos, entonces, es súper importante, que lo tomen, como un ejercicio, que puedan repetir, esto va a quedar, grabado, en este Instagram, lo voy a subir, también a mi YouTube, a mi Facebook, o sea, que lo van a poder, y a mi canal de Spotify, que no sé si les conté, porque mucha gente, siente mucha comodidad, en ponerse el auricular, y poder, escuchar, el ejercicio, y tengo, un canal en Spotify, que lo tienen, acá, en la bio, de mi Instagram, van a encontrar, un link tree, y a partir de ahí, van, los va a llevar a libros, a podcasts, y a todo, así que, también lo pueden escuchar, que a veces, es un poco más cómodo, entonces, esta fuente de vida, esta fuente de juventud, es algo, que ustedes pueden, asir, que ustedes pueden tomar, que ustedes pueden, con lo que pueden enriquecerse, hay algo muy importante, con los reflejos, que tuvieron, antes de beberla, y antes, de mojarse de ese agua, y después, el primer reflejo, es, lo que ustedes, están sintiendo, y pensando, de ustedes mismos, hoy, entonces, algunos ven, vidas pasadas, un rostro que desconocen, que puede ser ustedes, en otras vidas, un momento, de otra época, de sus vidas, entonces, lo que ustedes, vieron como primera imagen, es algo que tienen, que estar atentos, porque les da la respuesta, de algo, que ustedes vienen, craneando, que ustedes vienen, pensando, en su aquí y ahora, y que seguramente, está, posiblemente, unido, a alguna cierta preocupación, a algún cierto deseo, o, que tiene bastante, más hemisferio izquierdo, cuando yo los hice, mojarse con este agua, y observar, y observarse de nuevo, en una segunda mirada, en ese reflejo, seguramente, la mayor parte de ustedes, vieron un rostro, mucho más amoroso, más calmo, más pleno, porque tuvo que ver, con un momento, donde ustedes, ya se habían sanado, y eso les muestra, a muchos de ustedes, otros vieron otras cosas, sin duda, cómo uno puede sanarse, y cómo uno tiene el don, de la autosanación, y todos estos, todos los trabajos, que yo hago, con ustedes, y los que hago, de manera individual, y con sesiones, individuales y privadas, tienen que ver, con que entendamos, que nosotros tenemos, el don, de enfermarnos, y el don, de sanarnos, entonces, el reflejo, que vieron al principio, el reflejo, que vieron después, están muy relacionados, así que, préstenle atención, bueno, voy a ir un poco, a leer, lo que me escribieron, bueno, acá me preguntan, qué representa, lo que viste a la derecha, y lo que viste a la izquierda, a mí me encanta, irme un poco, de estos parámetros rígidos, donde, alguna persona te va a decir, no, lo que aparece a la derecha, es una cosa, y lo que aparece a la izquierda, es otra, quiero que cada uno de ustedes, observe, qué significa, su derecho, y su izquierda, que se puede relacionar, con dos cosas, con el hemisferio derecho, que es mucho más creativo, y que tiene que ver con, el hemisferio derecho, tiene que ver con lo emocional, y ver, si ese lugar derecho, tenía que ver con algo, que pudiera simbolizar, metafóricamente, algo que tenga que ver, con las emociones, que es lo más probable, y que el lado izquierdo, tuviera que ver más, con lo lógico matemático, con el análisis, con el hemisferio izquierdo, con la acción, con lo que quiero vivir, con cómo quiero que la vida sea, entonces, fíjense, si dentro de lo que vieron, que muchas veces, es diferente un lado del otro, lo derecho, tiene que ver más, con lo simbólico, con lo metafórico, con lo que no es literal, y lo izquierdo, suele ser, lo más literal, no, bueno, yo quiero un campo de flores, y aparecían las florcitas de color, bueno, que entiendan, y representen, qué pasó con ese mundo, qué te hizo sentir, y lo decodifiquen, a partir de lo que ustedes sintieron, esa es una buena manera, de ver qué representa, para cada uno, el lado derecho, y el lado izquierdo, alguien me dice, qué pasó de la ansiedad a la paz, magnífico, muchos de estos ejercicios, son lo que hoy, se cuenta, y está muy de moda, que se llama, ¿no? que es atención plena, yo lo que los llevo, en estos ejercicios, es a que ustedes se enfoquen, en un presente continuo, y entonces, encuentren, que toda la rumia mental, se detiene, y por eso, se están saliendo, de momentos ansiosos, y están encontrando, muchos de ustedes, paz, yo no me vi como un espejo, reflejo, era un dibujo de un rostro, con muchas cicatrices, y después estaba más limpio, bueno, aromas del universo, eso es increíble, porque es un poco, lo que yo explicaba, de cómo, al sanarte, toda esa historia, de cicatrices, que es tu historia de vida, se pudo sanar, y reflejar, en algo más armonioso, me alegro, hermoso, tu experiencia, presencia, un mamá, un namasté, mi chino Luigi, de la Italia, gracias tanto, por escucharte, bueno, increíble, dice Arturo, un abrazo gigante, para vos, el camino era de piedra, yo descalzo, me dolía, pero estaba feliz, bueno, acá habla mucho, de qué pasa, con tu sobre adaptación, qué pasa, con esos pies descalzos, que tienen que avanzar, siempre, con dolor, entonces, en ese momento, en ese sendero, podrías haber tenido la opción, de decir, bueno, tengo ganas de seguir descalzo, en este camino que me duele, o me agarro un par de calzados, y hago mi andar, un poco más amable, y amoroso, por eso, a partir de estos ejercicios de vida, que voy a ir repitiendo con ustedes, tengan muy en cuenta la magia, así como yo les decía, que podían caminar rápido, y por ahí, veían el monte de árboles, muy, muy lejos, y de repente, podían ir volando, y en tres tiempos llegar, recuerden que también, si ustedes, estaban caminando, por un sendero arduo, donde los pies, les estaban doliendo, podían detenerse, y podían imaginar, que al costado del camino, había un par de zapatos, o jotas, o lo que quisieran, o botas, o lo que se quisieran poner, para aliviarse el andar, y esto habla mucho, de lo que es tu andar, en el aquí y ahora, Genia Clau, un momento brillante, gracias Cari, un beso gigante, vi un lobo, sentí batalla, fuerza, protección y seguridad, entré, que era como una niña, y salí del agua, con mi imagen actual, sintiéndome fuerte y consciente, maravilloso, quiere decir que, tu andar hasta ahora, fue un poco amenazante, hay algún lobo, hay alguien que está amenazando, que vos, le vas a dar batalla, estás dispuesta, a darlo todo de vos, para protegerte, porque vos sabés, que en el fondo, hay una batalla por librar, pero que hay una seguridad, de que vas a salir victoriosa, y después, bueno, maravilloso, tu rostro al principio, y el después, como te ves primero como niña, y terminás viéndote, como sos aquí ahora, hermosa experiencia, maravilloso viaje, lleno de sensaciones, y muy sanador, gracias Santo, un cariño para vos, el primer reflejo, vi algo extraño, que me causó dudas de ver, el aparato reproductor femenino, ¿qué significa eso? Luego ya me vi, a mí misma purificada, bueno, aquí, lo que puede estar sucediendo, es que haya, hoy en vos, alguna sensación, o pregunta, que tenga que ver, con lo femenino, con lo materno, con tu sexualidad, y que sea ese un tema, que te está ocupando, en este último tiempo, y que, a partir de eso, le hayas llevado, un poco de calma, un poco de sanación, y encuentres, en los días que sucedan, a esta meditación, y esta experiencia, y este ejercicio, de vida que hicimos hoy, mucho alivio, así que, estate atenta a eso, y bueno, y, es importante que veas, por qué, el aparato reproductor femenino, es tan importante, si tiene que ver, con tu historia, del aparato reproductor, de tu madre, o si tiene que ver, con el tuyo, que estás sanando, hijos, vos como mujer, etcétera, bueno, y alguien, me dice, un reflejo que estaba sonriente, y luego estaba bella y luminosa, bueno, hermoso, como ven, tenemos el poder, de la autosanación, tenemos el don, en nosotros mismos, yo no hice más, que hacerlos encontrar, con ustedes, y ustedes sacaron, esta herramienta maravillosa, de dentro de ustedes, que es, el poder que tenemos, de autosanar, bueno, ejercicios de vida, es algo que va, a acompañarnos, durante todo el año, es un regalo, que quiero hacerlos, en este año, que me parece, que va a ser, gracias, y da flor, te quiero, vi una máscara muy extraña, y después me vi con mucha paz, bueno, esas máscaras extrañas, esas cosas que son raras, son a veces los fantasmas, con los que, nos llena el estrés, y el mal vivir, y el estar apurado, y el estar siempre, queriendo llegar a algún lugar, por eso está bueno, hacer estos trabajos, poner la mente, en el aquí y ahora, y llenarnos, de ese agua sanadora, de esa luz, de ese poder interior, que tenemos, en este ejercicio, que se llamó, la fuente, los veo muy pronto, en otro ejercicio, de vida, que vamos a hacer, en dos o tres semanas, para seguir aprendiendo, para seguir construyendo juntos, este 2021, que va a traer, muchas oportunidades, así que, a abrir los brazos, y a recibir, todo lo que tiene, para darnos, les agradezco mucho, que me hayan acompañado, me encanta, me encanta, que estemos de nuevo juntos, haciendo actividades, en este año, muy creativas, y divertidas, nos vemos, chao, 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 pronto, gracias, gracias a todos, gracias, por agradecerme el regalo, el regalo, también, es que ustedes me acompañen, besito Ale, hermoso que estés ahí, qué lindo, hermosa experiencia, gracias a dos mujeres, espero que esto, te haga reflexionar, que hay mucho, para ponerle ahí, de atención, gracias, una vez más a todos, y nos vemos, muy prontito, en más ejercicios de vida, chao, chao,